Muchas cosas que tenemos que conocer, yo sé que hay voluntarismo, incluso he visto personas con muy buena voluntad que están haciendo calendarios para que salgan de una buena vez, se apruebe la Junta, pero si no tenemos claridad respecto del problema o si no lo conocemos en profundidad, los errores, las soluciones van a ser peor que los problemas. Por eso, mi primera observación es esa, señora Presidenta, señores congresistas. Nosotros creemos que primero tiene que aprobarse la ley de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el orden lógico de las cosas. Ese es el orden que debería seguir el derrotero normativo. Y la aprobación de la ley de la Junta no tiene por qué demorar mucho. Ahí, si me permite una posición que tenemos los integrantes de la Comisión Especial. El proyecto que se ha enviado es un proyecto que integra la Comisión y la Junta. Por supuesto, eso es debatible. Podríamos decir que es perfectamente posible, pero es inconveniente. Es inconveniente porque resulta que la norma tiene noventa y tantos, casi cien artículos, y solo veintipico son de la Comisión y son básicamente procedimentales. El artículo 106 de la Constitución establece que todo órgano constitucional, y la Comisión es un órgano creado por la Constitución, debe tener su ley. Entonces podría tranquilamente aprobarse primero, que demoraría 15 días, el de la Comisión Especial, y luego tendrían ustedes tiempo, o paralelamente podrían discutir el de la Junta Nacional de Justicia. Que sí tiene temas tan importantes como el que acabo de señalar. ¿Qué tipo de control va a tener la Judicatura? Si es un control externo, si es un control mixto, qué lectura el Congreso le va a dar a este artículo. Entonces, otra de las posiciones y recomendaciones que nosotros haríamos, es que sean dos leyes y no una ley. Por ahí también escucho decir, lo que pasa es que luego la Comisión fenece, eso no es verdad. Ese es un error. ¿Qué sucedería si lamentablemente algún miembro de la Junta fallece? O se ovaca, se destituye. La Comisión inmediatamente tendría nuevamente que actuar y reconstituirse. Entonces no es que sea una institución temporal. Es verdad que en lo ordinario se reunirá cada cinco años. Pero es una institución que se ha creado por la Constitución y por razones de conveniencia en el tiempo, lo ideal sería primero aprobar la ley de la Comisión Especial. Luego, señora Presidenta, congresistas, quisiera rápidamente también pronunciarme sobre una acotación que en la anterior intervención hice en el Congreso. y es la necesidad de que toda norma no solamente tenga buenas intenciones, voluntarismo, sino que tenga base empírica, tenga evidencia. En los proyectos que yo he revisado, ninguno tiene ni un solo dato. El dato es cero. Es decir, es el, yo creo, a mí me parece, este modelo, tengo la impresión que es mejor. Pero dato duro no existe. Y no podemos aprobar oficinas de integridad o nuevas OCMAS o oficinas contraloras de la justicia sin un mínimo de información dura respecto de cómo es que se ha administrado, cómo es que se ha controlado los jueces. No hay un solo dato, cero. No quisiera que se me malinterprete. Soy partidario, y esto quiero subrayarlo, de hacer esto con sentido de urgencia. Hacerlo lo más rápido que se pueda, pero hacerlo bien, con información. Esto, mi intervención, no está direccionada o enderezada a que esto se postergue. Es más, el planteamiento que estoy haciendo de que se dé dos leyes, apunta a que sea más rápido. Porque la ley de la Comisión Especial podría aprobarse muy rápidamente. En dos semanas podría estar y ya podría empezar a funcionar. Pero además, señora Presidenta, congresistas, esta ley del Consejo de Reforma, ya para entrar a la ley del Consejo de Reforma, porque la verdad, de las otras normas o proyectos, no quisiera entrar en profundidad, porque de plano, creo que es un grave error aprobar por delante estas normas, por lo que acabo de señalar. Sí, el Consejo para la Reforma de la Justicia. ¿Cuáles son las funciones del Consejo para la Reforma de la Justicia? Impulsar la reforma del sistema. ¿Eso qué cosa es? Si alguien podría explicárnoslo. Por supuesto, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, regresamos a mi idea inicial. ¿Qué modelo de reforma queremos? ¿De qué estamos hablando? ¿Debemos instalar una especie de, y esto solamente es un ejemplo, de justicia del precedente? ¿Que esa va a ser la clave de bóveda para evaluar a los jueces? Porque si tenemos tres mil jueces, porque tenemos tres mil jueces, ¿quiere decir que hay tres mil criterios respecto de un caso? ¿Así se podría interpretar? ¿O tenemos que tener seguridad, predictibilidad, y tenemos que construir una justicia a partir del precedente, sin recortar la autonomía de los jueces, del Poder Judicial, y tampoco su independencia? Pero es un debate de fondo, que no se ha dado. Entonces, yo diría que la principal función de este Consejo de Reforma es justamente diseñar el modelo de justicia que queremos, no impulsar. ¿Impulsar qué? O sea, voy a impulsar una reforma del sistema. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué impulso? Lo primero no se ha puesto, lo más importante, lo fundamental. Por eso puse el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabemos a dónde vamos a llegar, no importa el camino que tomemos, podemos tomar cualquier camino, porque nos va a conducir a cualquier parte. Lo que sí creo que nos va a conducir a una nueva frustración en el sistema de justicia. Luego pareciera que este Consejo va a ser una institución que se va a quedar en el tiempo. Yo propondría que por lo menos le demos un término a esto. Que sería el 2021. Una reforma de la justicia hacia el 2021, donde haríamos un corte y se vería si continúa o no continúa. Y además, cada año con objetivos muy puntuales. Porque si nosotros no tenemos elementos de medición, seguimos en el plano del voluntarismo, de los buenos deseos. Cada año debería haber un informe anual de la justicia. Bajo determinados indicadores y objetivos que nos permitan saber si los hemos alcanzado o no. A nivel del grado de tecnología, a nivel de la carga procesal, a nivel de la celeridad, a nivel de la transparencia. Pero nada de eso aparece porque es una institución que parece que se proyecta en el tiempo. Y por eso es que nosotros planteemos que tenga un término y que cada año tengan objetivos. Y que eso esté desde el inicio. Coincido con el Contralor cuando dice que la Secretaría, el órgano técnico, no puede estar por encima en la práctica del órgano político. Que prácticamente es un superpoder metido dentro del Ejecutivo que va a determinar cuál es la justicia. Para mí incluso eso es sospechosamente inconstitucional. No podemos, desde una oficina administrativa, pensar que se va a hacer la reforma. A mí me parece que el espacio es el Consejo, que es presidido por el Presidente de la República, concurre en los poderes, donde está la Contraloría, está el Tribunal Constitucional. Y un añadido, en la oficina técnica no está la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos que debe estar. Porque con el mayor de los respetos, ninguna de las instituciones que forma parte de la instancia técnica ha hecho las supervisiones que ha hecho la Defensoría respecto a la Administración de Justicia. Nosotros sí las hemos hecho. Y hemos alcanzado al Congreso, por ejemplo, una supervisión colaborativa, porque es un poder del Estado, y nosotros no estamos por encima de ninguna manera del poder judicial, a todos los procesos de alimentos, en todos los distritos judiciales. Y eso es generar información, y eso es generar datos que permitan ver cómo es que se está administrando justicia. Entonces, una de las pocas instituciones que sí tiene capacidad para ingresar, digamos, a ver cómo es que se está administrando justicia en temas que tienen que ver con derechos fundamentales, porque ese es nuestro córner, ese es nuestro negocio, es la Defensoría del Pueblo. No nos parece conveniente que la Defensoría no esté en la instancia técnica. En resumen, señores congresistas, nosotros creemos que es urgente que se apruebe la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia porque es una norma transversal, porque es una norma que va a esclarecer y determinar hacia dónde va la justicia, porque determina además el perfil del juez y el modelo de justicia que queremos. Luego pueden venir estas leyes de integridad, una vez que se ha leído claramente el artículo que define si hay un control interno o un control externo o es mixto, y concurrentemente me parece que debería aprobarse también la ley, primero, no concurrentemente, la ley de la Comisión Especial que va a elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Defensor. Sí, vamos a iniciar ahora con el rol de oradores. Hace el uso de la palabra hasta la congresista Lourdes Alcorta. Y tomo nota de todos los que tengo, ya tengo cinco oradores en la lista y voy tomando nota. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al presidente de la Corte Suprema, al fiscal, al contralor, al defensor del pueblo y a todos los presentes. Larga la expresión y muy puntuales porque estas reuniones ya las hemos tenido para los proyectos anteriores. Y nosotros representamos al pueblo. Esta es una institución política donde representamos al pueblo. Y lo que recogemos son las quejas del pueblo entre la injusticia que hay en los poderes que administran justicia, llámese policía, llámese fiscalía, llámese poder judicial, llámese foncería o llámese el control de los magistrados. La gente se queja. La gente hay que hablarle con castellano fácil, básico. Que la gente entienda que aquí hay que aplicar justicia. Entonces, cuando hablamos, todos, a la hora que han mencionado sus oposiciones en general, lo primero que han hablado es un tema de dinero. Es la ley con financiamiento. Pero todos han coincidido que primero hay que formar este consejo. Ese consejo especial. Yo quiero decirle a la señora Arana, ya nos hemos reunido hace poco en una comisión que se le invitó a usted a reuniones de la Comisión de Defensa donde vino el Poder Judicial, vino la Fiscalía, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, vinieron todos a hablar sobre justicia. Y usted nunca vino de la cantidad de que se le invitó porque tenía varias cosas importantes que hacer. No hay nada más importante que hacer que escuchar al pueblo y las quejas del pueblo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se queja de que la Fiscalía manda mal hechos los expedientes. La Fiscalía se queja de que la Policía se manda mal hechos los expedientes. Y como ha dicho acá el Contralor y como lo ha dicho el Defensor del Pueblo, no hay estadísticas de castigos a magistrados. Lo que tenemos acá son amonestaciones, doscientos ochenta y ocho, multa doscientos ochenta y ocho, ochenta y dos, destitución cincuenta y nueve, suspensión treinta y cinco. Y suspensión preventiva veintinueve. Eso en todo el tiempo. Esta, esto acá que es chiquito, tiene la cantidad de miles de mujeres que están asesinadas. Acá en Lima, en el Perú, en los últimos cuatro o cinco años. La chica esta, Arleth Contreras, con el muchacho este que la arrastró por los pueblos. Otra vez el caso de cero. Cincuenta y cinco delincuentes que entraron a una casa y saquearon y hicieron todo. En vez de ser, pues, banda para elinquir, tuvieron que suspender y tuvieron que llevar caso por caso porque el fiscal le dio la libertad. Y así podemos enumerar infinita cantidad de cosas. Lo que no podemos hacer es tener este resultado porque, como bien han dicho, hay que comenzar por ahí. ¿Quién fue el fiscal, el juez que dijo, pásenme el expediente del violador? ¿La violó? ¿La defloró? ¿Qué cosa quieren que lo crea inocente? El señor Inostrosa, el miserable Inostrosa que todavía en España. Esa es la realidad. ¿Quién dijo es más rentable tener un procesado afuera que adentro? Walter Ríos. La pregunta es qué fue con el control. Yo tuve que recurrir a Gonzalo García, que ha sido parte del equipo, para pedirle que usted viniera, que viniera un representante, porque estaban todos por el Estado y todos se quejaban de la falta de actividad, de actitud, de entrega, porque la gente que se queja, todos somos los que estamos sentados acá. Es la población que está afuera. La chiquita que fue levantada, secuestrada por la bicicleta. La niña que acaba de ser golpeada por un poder que la ha violado y matado. La ha golpeado porque lloraba. El caso de niñas de tres años, dos años, en Tacna, no liberado. O sea, ¿cuál es el control que tenemos? Si tenemos solamente en los trabajos que acaban de decir y que todo el mundo reclama, solo 288 amonestaciones, 282 multas, 59 instituciones, perdón, instituciones, suspendidos, 35, esa es la estadística que manejamos porque todos han dicho acá y el señor el control ha dicho como vamos a trabajar sin estadística, el defensor del pueblo, el que defiende al pueblo, no los jovencitos que estamos acá, hablemos en idioma básico, clásico, el idioma de lo que es la justicia en el Perú. Todos claman justicia. Yo he puesto ayer en el piter, ¿por qué nos agarran a este miserable que ha matado a patadas a esta criatura? No hay meses porque lloraba. Métanos, pues a una prisión que le salgan la madre ahí, por eso es que la justicia toma la justicia por sus manos. La corrupción de este país, no hay región, no hay región, no hay región en ninguna parte del país donde no se haya robado. Hacemos la lista de nuevo que la conocemos, el presidente regional de Tumbes preso, metió territorio, frontera, incluyendo ahorita con el Ecuador. el alcalde de Chiclayo, se metió la plata en los carzoncillos, en los cajones, como si no describieron, no estoy inventando los términos. En Ancas, los tres gobernadores regionales presos, los consejeros presos, el hospital Lorena del Cusco, el de Tangna, el de Iquitos por el lado del desagüe, no hay un sitio donde no veamos donde ha habido una corrupción de los diablos. La pregunta es qué fue lo que se hizo. Y si hemos reclamado varias veces y no hemos sido escuchados, le hemos planteado que por qué la Contraloría, como lo ha planteado el Contralor, no acompaña en forma predecida para prevenir ese tipo de cosas, asesorarse. En muchas regiones del Perú, las más alejadas, no conocen ni siquiera lo que es malversación de fondos, pueden agarrar la plata de una cosa para ponerla a otra y no tienen idea de que es malversación y están mal, sino que simplemente son requerimientos de emergencia que muchos de los que estamos sentados ni siquiera conocemos. Me doy el lujo de decir que conozco todo el país y lo he viajado íntegramente. Entonces, si hablamos del señor del presidente del Corte Suprema, él habló que la ley con financiamiento si no, no puede hacer absolutamente nada. Y primero, antes que nada, es poner el consejo del consejo que se ha mencionado y miles de situaciones preventivas que le podría igual exactamente relatar todos los casos. La señora Grana, lo que uno contendría con usted, con todo respeto al caso, son puras quejas. Mi papel está lleno de quejas porque si usted hubiera venido a estas reuniones donde viene el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el alcalde, el controlador, han venido todos, todos han venido. Acá hay presentes, no me va a negar el señor Walter Gutiérrez que no está presente acá, los anteriores, todos han venido y la persona que tenía que controlar la conducta de estos señores nunca vino porque tenía cosas más importantes que hacer. ¿Qué cosas más importantes que hacer sin planear justicia? No a nosotros, sino a la gente del pueblo, a la gente en la calle, a los que no tienen zapatos. Yo he estado, ¿quién fiscalizó toda esa porquería que está ahora en la basura? ¿Quién los ha fiscalizado? ¿A quién les corresponde fiscalizar? Ese es el tema. No sé si es tanto tecnicismo. Yo no soy abogada tampoco. Después, el tema de la OMA ni siquiera lo voy a continuar porque lo que tengo acá es pura queja, o sea, es inaceptable. Después hemos hablado, por ejemplo, en el tema del contralor que dice, efectivamente, tiene razón. El contralor, creo que tiene razón. Creo que eso quiere mantenerse permanentemente y creo que es más fácil enseñarle a ser contralor a un ingeniero que al revés. Pero creo que sí, es importante, sí es importante que el contralor entre a toda la institución y a la contraloría desde el Estado. No hay nadie que pueda escaparse de eso. Y sobre todo, si se puede prevenir después del saqueo del pleno en el que estamos ahora, porque la corrupción no la hemos descubierto nosotros, la corrupción la hemos descubierto por Estados Unidos. en las narices de todos nosotros nos enteramos por el banco de Estados Unidos que habían utilizado sus bancos para la plata de Andorra, porque aquí ninguno todavía, ni nosotros vimos absolutamente nada. Y los pleitos que hay entre la fiscalía, el Poder Judicial, los audios, un lado de la política y otro lado del gobierno, estamos llegando en ninguna parte. Se está destrozando el país. Y yo lamento también decir que muchos medios de comunicación que están acá, a veces manejados por extranjeros que les importa más el bolsillo y su caca que si los peruanos nos desangramos peleándonos unos con otros. Así no resultan las cosas. Creo que coincido con el señor Chávez definitivamente en que hay que tener todas las situaciones del caso que estén bien controladas. ¿Cuántos presos entran a la cárcel al mes? Mil. O sea, doce mil al año. Sin considerar todo lo que es prisión preventiva. Y pregunto además si el Código Procesal Penal hay que modificarlo. ¿Habría que modificarlo? Todo el mundo se queja el Código Procesal Penal. Tenemos después el tema del caso de la Fiscalía en el problemón que está en el día de hoy si la labor que han realizado y si realizan por ejemplo yo no tengo idea si realmente el Fiscal de la Nación tiene el derecho a saber qué pasa en las fiscalías que pueden ser autónomas independientes pero tiene derecho saber el Fiscal de la Nación lo que pasa en las investigaciones creo que debe estar informado. Al presidente de la República hay que informarle al presidente de la República hay que informarle. El presidente de la República no sé de quién se ha rodeado no sé quién lo acompaña al presidente de la República el día de hoy para mandar una serie de cosas donde nos han puesto por ejemplo y apoyo de la parte de acá por ejemplo las declaraciones de interés ¿Quién mandó las declaraciones de interés de este Congreso? Proética Transparencia ¿Ustedes han visto quiénes componen Transparencia y quiénes componen Proética? ¿A quiénes están vinculadas estas personas? ¿Las conocen? ¿Saben? ¿Con qué derecho nos vienen a pedir nosotros eso? Yo tengo una página que digo absolutamente todo pero sí me parece que los intereses porque una cosa es que el señor Giver Violeta tomó como ejemplo en una situación pero no tienen por qué involucrar a toda su familia no tienen por qué involucrar a todo su entorno ese es el tema que también tenemos que ver acá nos han perdido el detalle absolutamente de todo ¿Quién es Proética y quién es Transparencia? Porque las organizaciones también dependen de quiénes están funcionando y como el tema es bastante largo tenemos que participar en el caso del Defensor también insiste y así ha arrancado el tema es qué modelo de reforma queremos tener y es verdad ¿Hasta dónde estamos yendo? Hay 3.000 jueces y en Danica hay 9.000 porque son como fiscales son como 9.000 entre jueces y fiscales de segunda o tercera la cuestión es que todos en una situación de que no han rotado también y se debe ver qué tipo de organización queremos para la justicia la justicia como la vemos nosotros o la justicia como la ve el pueblo que está en la calle la justicia que por ejemplo se toman un local y roban la justicia para un Orellana que se robó un montón de propiedades falsificando datos por ejemplo y han dejado a gente anciana y sin hijos en casa la justicia la justicia de que estamos hablando acá es para nosotros para discutir a nosotros o para la gente que está en la calle viéndonos que no no nos están viendo sino que están en otro tipo de necesidades la justicia para los hombres que matan a las mujeres esta página son miles de mujeres algo pasó le pregunto ¿qué hicieron ustedes por ejemplo con este señor Adriano que maltrató y jaló de los pelos a esta chica ¿qué hicieron con la bicicleta? lo soltaron lo sueltan a todos todo el tiempo estamos viendo a la policía agarran prontuariados fuertes prontuariados con grandes antecedentes están libres porque es más rentable tenerlos afuera que tenerlos adentro lo que tenemos que ver todo lo que vamos acá no es en función del Congreso o el pleto con el Ejecutivo o los pletos que tiene la Fiscalía sino de haber justicia que funcione contra la corrupción contra la debilidad de los más pobres pero para la gente de afuera no para nosotros gracias presidente gracias congresista Alcorta voy a pedirles a los señores congresistas creo que ese es un debate que requiere que nos escuchemos pero hay temas específicos entonces le robería que sean puntuales en sus participaciones de tal manera que nuestros invitados puedan responder en caso de que haya alguna precisión ellos también responden a sus propios espacios de responsabilidad así que para no abusar de sus tiempos seamos puntuales en lo que vamos a aportar al debate congresista Úrsula Letona gracias presidenta presidenta varios temas y ahí voy a coincidir plenamente con lo que dijo el defensor del pueblo respecto al orden de las reformas que se plantean desde el poder ejecutivo porque nuevamente podemos cometer errores que se han evidenciado en las reformas anteriores que pudieron haber salido mucho mejor y que debido a la premura y a la presión no se pudo realizar en primer término creo que es bien importante que primero aprobemos la norma de desarrollo constitucional que finalmente va a ser una ley orgánica que va a regular cómo funciona la junta y luego de eso la junta pueda en el entendido que van a contar con la experiencia con el conocimiento y la idoneidad moral puedan proponer o participar en esta norma de desarrollo eso creo que es un tema que habría que analizar a detalle y tomar una decisión al respecto están los representantes del partido gobierno entiendo este Giller el bueno me hubiera encantado que estuviera al menos el vocero pero ahí está el congresista Cheput sí bueno independientemente que de repente articule más la bancada de gobierno con el poder ejecutivo pero eso también es complicado voy a pasar al tema de fondo presidente con los comentarios que se han hecho hoy en esta mesa en primer lugar lo dijo el doctor Luna García la evaluación por pares es un criterio que en el caso de la magistratura es un criterio universal la evaluación por pares no puede ser un símil con la comisión de ética del congreso presidente eso es un absurdo desde el punto de vista de la doctrina de políticas públicas porque cuando nosotros analizamos la evaluación por pares en la academia y la magistratura tenemos que evaluar dos criterios en la magistratura o en el ministerio público en general o las autoridades que administran justicia hay dos criterios fundamentales que se difieren sustancialmente de la actuación política que desarrolla el poder legislativo como espacio de representación de partidos políticos y los partidos políticos en la comisión de ética en algunos casos tenemos adversarios en algunos casos algunos utilizan la comisión de ética para algunos temas políticos pero en la magistratura no y la evaluación de pares es fundamental en la magistratura por dos criterios objetivos que se han establecido a nivel ya no voy a hablar de los países OCDE presidente voy a hablar de la región la evaluación por pares tiene por primera premisa fundamental que quienes se evalúan sepan que se hace o sea que sean jueces o fiscales y que sepan no solamente las dificultades y vicisitudes que se pasen en el ejercicio de la carrera de la magistratura sino que además también observen los criterios de discrecionalidad los límites a las potestades discrecionales de las que gozan esos son los dos criterios fundamentales para establecer evaluación por pares dentro de la del poder judicial del ministerio público así que yo creo que hacer comparaciones con otros poderes públicos especialmente con el poder legislativo es un absurdo es un imposible presidente porque se trata de dos fundamentos totalmente distintos uno es el poder político que se ejerce y el otro es la administración de justicia donde no entra la política porque hay criterios objetivos hay una carrera jurisdiccional no es que cualquiera puede venir y postular al congreso y si cuenta con votos gana sino que acá hay una carrera judicial hay una carrera en el ministerio público que establece criterios entonces ese es el primer tema que creo que tendríamos que tener clarísimo presidente la evaluación por pares es un requisito sine qua no para el ejercicio de la potestad disciplinaria el segundo tema en la región también han habido mecanismos y si no me equivoco lo comentó el señor en los cuales esta carrera disciplinaria este régimen disciplinario tiene otros mecanismos de participación ciudadana del sistema de control que posibilitan este la supervisión externa no me parece malo podría ensayarse podríamos analizar la experiencia de Chile ha sido fundamental en el caso de la veeduría pública luego de eso también presidente en la lógica de la evaluación por pares tenemos que lograr que los jueces y fiscales tengan especialidades y dejen de migrar de los juzgados comerciales a los juzgados administrativos de los juzgados administrativos a un juzgado penal de un juzgado penal de un juzgado civil y ponderar la especialidad en la carrera el derecho cada vez tiene mayores subespecialidades y por lo tanto ese régimen debería tener como norte la especialidad de los magistrados y de los fiscales y en esa lógica presidenta es que también tenemos que ver y solucionar la situación de los jueces y fiscales provisionales quienes ejercen función jurisdiccional idéntica a los jueces nombrados pero que están totalmente precarizadas sus situaciones laborales y ese es un tema que se tiene que sincerar lo dijo el señor porque implica una modificación presupuestal importante y hacer reformas de política pública sea en el poder judicial sea en el poder ejecutivo en el poder legislativo implica presupuesto público no solamente voluntad política y decirlo y pararse y decirlo sino que implica la asignación de recursos no vamos a hacer políticas públicas trascendentales rumbo al bicentenario si no asignamos presupuesto creo que ese es un tema que también deberíamos tener en el marco de la así como en la norma que propuso la bicameralidad establecimos un techo presupuestal pongámonos la tarea de establecer en esta reforma una asignación presupuestal importante que supere el récord promedio que ha tenido tanto el ministerio público como el poder judicial para hacer reformas no puede ser que en el presupuesto del poder judicial y del ministerio público no haya gasto de inversión presidenta eso es un absurdo en ningún país de la región no voy a hablar de OCD en ningún país de la región presidenta hay presupuestos aprobados al poder judicial o al ministerio público que omitan gastos de inversión de qué reformas estamos hablando si el gasto de inversión no existe el coincidir con el señor en el tema de el uso de tecnologías de la información nuevamente para eso necesitamos hacer gasto inversión en esta reforma en el tema se habló también y también creo que fue el señor en el tema de los informes de control y esto es una constante quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos claramente que por más que la Contraloría se demore dos, tres años en emitir un buen informe de control que para nuestra legislación tiene la calidad de prueba preconstituida la falta de especialidad en algunos casos los temas de corrupción en otros o la falta de coordinación entre el sistema de control y el sistema de investigación debilitan a los informes de control y todo ese tiempo los recursos humanos económicos que se han gastado para evacuar un informe de control se van al agua porque simplemente no se concretan en la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar y finalmente respecto a los otros dos proyectos tenemos que tener en cuenta cuál es esta coordinación de la que nos hablaba el Contralor entre los jueces Contralores la posibilidad de tener jueces especializados en sistemas de control y el sistema de control que ejercemos sistema desfasado donde cumplo pero miento las auditorías son de cumplimiento checklist en lugar de un sistema de control que esté orientado al resultado al resultado y a medir cómo es que el funcionario público en el ámbito de la discrecionalidad de la que goza tomó una decisión correcta no muchas de las auditorías están pensadas en decirle al funcionario si la decisión política que tomó era la correcta o no más allá de si cumplió o no la norma y eso implica un cambio que entiendo se está trabajando en la Contraloría y que debe merecer una reflexión por parte de la Junta porque el Sistema Nacional de Control nosotros en este Congreso lo estamos ampliando estamos incluso hablando de modificaciones del control concurrente por primera vez en la historia de nuestro país que es un control simultáneo un control donde la Contraloría está presente en la toma de decisiones y en el cumplimiento de la norma y eso no puede ser obviado en la norma de desarrollo porque eso va a implicar que finalmente los jueces y fiscales tomen las decisiones de acuerdo a la legislación nada más presidenta igual voy a hacer llegar por escrito mis observaciones gracias gracias congresista Letona congresista Violeta gracias presidenta saludando gracias 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 gracias